...un pecado... ...no tiene que decir algo que sí... ...pero quien quiera que sí... ...no tiene conocimiento de lo que tiene que dar... ...porque la niña... ...no tiene conocimiento... ...y en el caso... ...por eso no la vamos a votar... ...la vamos a presentar... ...habéis como vos... ...y no te paren... ...y no te paren... ...y no te paren... ...sigue caminando... ...sigue avanzando... ...no te pares mi hermano... ...sigue luchando... ...hacia la meta... ...no declarar... ...y no te paren... ...y no te paren... ...no... ...y no te paren... ...no... ...y no te paren... ...no no... ...no no... ...camine... ...camine... ...y no te paren... ...no... ...y no te paren... ...no... ...y no te paren... Al final puedo levantar, señor Vamos, vamos, porque nos vamos a seguir, un favor Venga Madre eterno, Dios de gloria Mira los ojos de amor y misericordia Y un poco mis hermanos conciertos, señor No tiren la toalla y cantar Pero a lo que veas te avanza Señor, que tú me la guardes en el rumbo de tu mano, señor Aunque no comprendas, señor Que viene pronto lo que tú esperas Camine, camine, camine y no te pares No, 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 y no te paren, no Y no te paren, no, no Camine, camine, camine y no te paren, no, no Y no te paren, no No, no, camine, camine y camine y camine y no te paren No, no, y no te paren, no Y no te paren El cristiano no va a matar El cristiano no va a matar No, 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 no El cristiano no va a matar El cristiano no va a matar Camina y camina y no te pare No, 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 no te pare No, no, no y no te pare No, no, no Camina y camina y no te pare Hoy te digo Camina y en la madre No, 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 camina, camina, camina y no te pasaré Y no te pasaré, y no te pasaré En el nombre de Jesús la creyente, amén, en el nombre de Jesús ¡Aplaudios! 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 ¡Aplaudios!